Bueno, saludos a todos. Aquí nos ponemos a explorar el fondo marino, eso es aquí en La Habana, Cuba. Zona de playa a la altura entre la calle 42 y la calle 60, en el municipio de Playa de Ciudad de la Habana. Aquí salimos con mi amigo Emilio Vázquez, experimentado e instructor de buceo. Pescador y también salvavidas. Así que podemos ver, el fondo marino está bastante pobrecito aquí. Se ven algunas algas, digo algunos abanicos de mar, pero muy pequeñitos. Hace muchos años atrás esos abanicos eran bastante grandes y abundantes. Aquí está Emilio tratando de cazar un pescadito pequeño, un pececito pequeño por aquí. Pero sí, está bastante, en la actualidad está bastante pobrecito el fondo marino comparado como estaba mucho antes. Desafortunadamente no tengo fotos de aquellos momentos. Aquí podemos ver, ya estamos un poquito fuera, como 50 metros de la orilla. Tal vez unos 5 metros de profundidad. Y nos disponemos a salir más adelante. No se ve muy claro. O sea, no está muy transparente en algunas zonas, por algún motivo. Pero sí se puede ver todavía el fondo marino ahí. Muy pocos pececitos. Aquí se ven como canales en el fondo del mar. Está lleno de canales. En esos canales se refugian los pececitos. En esos canales se refugian los pececitos. Aquí tenemos una vista de donde estamos. A la izquierda está el Hotel Copacabana. Fuora, ya está listo. Está listo. Aquí tenemos un gran guión. A la izquierda está listo. Pero así podemos ver que estáble. Sonora es el escritorio. Teala. 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 Gracias por ver el video. Ahí está Emile bajando otra vez, al parecer le flechó un pececito, entonces se dispone de aire arriba, son como unos 10 metros de profundidad, entonces ahí coge el pececito y lo amarra, ahí tiene varios pececitos ya, que ha podido cazar, son peces pequeños, eso depende del día, estamos alejados de la orilla, unos 50 metros, por tal vez un poquito más, día soleado, muy bien. Gracias. 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 Aquí estamos un poco más profundos, yo diría 15 metros. No hay mucha visibilidad, a pesar de que es un día soleado. Ahí está Emilio bajando otra vez. Buscando algunos peces que están bien pegados al fondo marino. Así que vean cómo se ve la superficie del mar desde abajo. Así me imagino que la ven los peces. Aquí está otra vista. Aquí tenemos en el medio las embajadas rusas en La Habana. A la izquierda está el Hotel Copacabana. Y a la derecha un hotel nuevo que están construyendo en la calle 70. Bueno, esta arena blanca que ven ahí es el primer Beryl. O sea, en la costa de Cuba, me imagino que en toda la costa norte hay como escalones, donde hay cambios de profundidad bien definidos. El primer escalón es el primer Beryl. Ahí está Emilio bajando el primer Beryl, donde puede haber unos 15 metros, un poco, tal vez un poco más de profundidad. O sea, esa arena que se ve ahí es el primer Beryl. Ya, después del primer Beryl hay cambios, un cambio de profundidad súbito. Debería que hay unos 15 metros. Hasta donde se puede haber 3 o 4 Beryl. Esta es otra vista ahí de la orilla. Esto es un recorrido pequeño que vimos nosotros ese día. No había muchos peces, el agua no estaba muy cristalina. Solo nos disponimos a salir a la orilla. Y como se ve, está profundo. Apenas se ve el fondo del mar. ¿Tu presentes mantingo? Sí. ¿De pudo desaparecer? Lo AMEL Apenas se ve el fondo del Marективo de la eso. Y Lo Saluda de ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Más cerca pueden ver una vista bien clara del Hotel Copacabana Para mí uno de los mejores hoteles de ciudad en planeta Tiene una piscina natural ahí pegada al mar Una vista muy bonita Y aquí no entran tiburones La razón por la cual aquí no entran tiburones Realmente en toda la costa norte de Cuba Es por la temperatura Aguas calientes Los tiburones no vienen a donde está el agua caliente A ellos no les gusta Ese es el motivo por el cual no hay tiburones en las plazas cubanas Es muy raro ver un tiburón en las plazas cubanas Incluso aquí a mar abierto El motivo es las temperaturas Aquí Emilio sale trabajando A coger un pez Un buen disparo Y aquí lo tenemos Ese es un pez El nombre es el pez escorpión Se confunde también con las piedras Pero no es un pez piedra Es un pez que se llama escorpión No les recomiendo a nadie que lo se atreva a pescarlo No les recomiendo a nadie que lo se atreva a pescarlo Este pez tiene Es venenoso Tiene venenos en las puntas de las aletas Es un probato exquisito Bien caro En muchos lugares Lo pueden buscar en internet El pez escorpión Es exquisito Nunca lo he probado yo Pero He oído hablar de él Tal vez la próxima vez lo pueda probar Aquí me está explicando Emilio Que no puedo tocar las puntas esas de la aleta Son venenosas O sea Si te pincha Te puede producir una intoxicación Busquen información Ahora Relacionada con eso No lo pesquen Si no tienen suficiente experiencia Aquí tenemos otra vista de la parte de afuera Llegamos otra vista de la parte de afuera Llegamos otra vista de la parte de afuera Kalau vraiment Que llegue Relacionada A la parte de afuera Mi Algunas Me En Estas Les Los Pas Des ¡Gracias!